Soy docente de la Escuela Pucarita 255 de Jujuy, capital. Nuestro proyecto se denomina Pequeños Científicos Mezcla Soluciones y está basado en cómo está compuesta la tinta de los marcadores. No solamente estudiamos la tinta de los marcadores, sino abarcamos varios conceptos dentro del área de ciencias y trabajamos en la escuela con laboratorios y también con el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ingeniería. Nosotros investigamos cómo está compuesta la tinta del marcador y también quién la creó y cómo se hace para separarla. Y qué método se usa. Y cada uno de nuestros compañeros respondieron. ¿Cómo está compuesta la tinta del marcador? El marcador está compuesto por un soluto y un solvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Yo soy Evelyn. La cromatografía es un método de separación de sustancias. Tiene dos funciones. Separar y ver cuál cantidad tiene mayor y cuál menor. Bueno, la cromatografía también hicimos una experiencia del marcador. En un papel secante, aproximadamente dos centímetros al borde, pusimos un punto de un marcador. Y en un vaso de precipitado pusimos alcohol, aproximadamente un centímetro. Luego el papel secante lo ponemos en el vaso de precipitado y le tapamos con una placa de Petri para que no se vaya evaporando. Morena Ponce y escuela número 28 de Tapalqué. El proyecto se basa en esto, en reutilizar el Pet y el Tetrabric. El Tetrabric son las cajitas de jugo o de vino o de leche y el Pet son las botellas de coca o spray. Nosotros vimos que en Tapalim, que es nuestra planta de reciclaje, solamente un 1% del Pet y el Tetrabric llegan en buen estado para reciclar. Y pensamos que si nosotros en tres meses juntamos 1.500 botellas en buen estado y 900 Tetrabric, en la escuela nada más, en un año en todo el pueblo, que son como 10.000 habitantes, podemos sumar el porcentaje a 30% por lo menos. Nosotros hicimos diferentes objetos que pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, en la casita, lo que hicimos nosotros, la estamos usando como un vivero para el grupo de terceros. Y también hicimos lámparas, billeteritas, alcancías. Y también un señor que vino acá a enseñarnos la técnica del artículo ecológico, nos enseñó todo el proceso y cómo se armaba la fabricación. Esto se llamaría un ladrillo ecológico, que al pleno de Santa Cruz, que es de Misiones, nos puede enseñar cómo hacerlo. Esto con la mitad de una botella y con una entera lo unimos con tornillos. Y con la parte de abajo, una base de madera y una entera lo encastraríamos. La idea del proyecto ha surgido a necesidades de crear un espacio de juego que esté disponible en la escuela. Y también para que se pueda utilizar en las horas libres, recreos y reuniones de padres. En nuestra escuela, como en otras escuelas, en todo el país se han incrementado los juegos bruscos y agresivos. Esto lleva en algunos casos a daño físico entre los alumnos. Y es una buena idea para que se utilice en el aula y en los recreos, para minimizar los problemas de la conducta. Nosotros usamos de juego las damas, el ludo, el serpiente de escalera, el tatetí y el ajedrez. Y para hacer, usamos fibros fáciles, para hacer los cuadros, dibujamos con lápiz y elementos de geometría. Pintamos con acrílicos y con los pinceles. Lo utilizamos en el colegio. ¿Y qué lograron? Y hemos logrado que los alumnos ya no se pierden mucho. Todavía siguen habiendo problemas. Porque lleva tiempo armarse para que ya no se pierden más. Gracias. 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 Gracias.